Carmela, este colegio parece Euro Disney, ¿cuántas zonas de juego? ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que es un placer poder tener esta diversidad de juegos, estas diferentes zonas, porque bueno, aquí lo importante no es la parte lúdica, sino también la parte de aprendizaje. Vamos por partes, ¿cuántas zonas de juego tenéis nuevas? Pues bueno, exactamente 25 zonas de juegos nuevas, para que fuesen y que sean más diversas e inclusivas. Bueno Mateo, ¿cuál es tu juego favorito? Pues el recadromo, que me gusta mucho, a mí me gusta mucho el puente. ¿Por qué? Porque es muy divertido y puedes pasar de distintas maneras. Sandra, desde que los niños y niñas tienen estas zonas de juego, cuando vuelven a las aulas, ¿les notas diferente? Hombre, pues en general suelen más contentos, y contentas, claro, pues porque tienen más espacios donde jugar, tienen más espacio en general, pero además tienen más variedad de juegos, por lo tanto, claro, tienen menos conflictos porque quieren jugar todos en el mismo espacio y al mismo juego. Les está enseñando mucho a compartir, a tener un espíritu deportivo. ¿Qué estás aprendiendo tú con estos juegos? Que si cuidamos bien los materiales se puede construir un parque más divertido. A ver, por elegir una, claro, a mí se me dan los ojos, por ejemplo, a la cocinita, pero en muchos colegios habrá cocinitas. ¿Es tan importante que haya cocinitas en los recreos? Tiene el objetivo de trabajar la corresponsabilidad de que a través del juego, a través de la parte lúdica, tanto niños como niñas empiecen a saber cuidar la casa, saber cocinar, saber planchar, saber tender la ropa. ¿Notas tú mucha diferencia entre tus recreos y los de estos niños? Estaba muy claro en los juegos que eran de chicos y los juegos que eran de chicas. Todos, los niños y las niñas tienen el concepto de que pueden y que todos pueden jugar a todos, que todos los juegos son de todos y que pueden jugar a todo. Entonces, eso para el futuro es muy importante. Nosotros trabajamos mucho, tenemos un plan de igualdad muy fuerte y de eso se trata en este cole, de trabajar que todos tenemos derecho a jugar a lo que queramos. Bueno, me ha tocado ser un poco el profe malo y te tengo que hacer un examen. ¿Estás preparado? Yo te pregunto, por ejemplo, qué es la convivencia que estés estudiando con esta zona. ¿Sabrías decirme lo que es? La convivencia es saber estar con los compañeros y tratar bien las cosas. Si yo te digo a ti qué es el respeto, ¿qué me contestarías? Pues respetar a las personas que conocemos, a las que notan bien, llevarte bien con las personas. ¿Por ejemplo, la igualdad? La igualdad es tratar a todos por igual. Muy bien, pues nada, se ha probado. Pasas de curso. Vale.